Si siguiéramos ahondando en el texto bíblico, encontraríamos más cosas sobre la vida, el testimonio y el amor de ella hacia su maestro Jesús. Podemos tomar algunos aspectos para aplicarlo a nuestra vida diaria, teniendo en cuenta ese testimonio de María de Magdala. No nos queda duda, ahí se hicieron referencia a varios textos de que formó parte del ministerio de Jesús y lo hizo con gran apoyo. Hoy nosotros debemos tomar ese ejemplo de María de Magdala. Otro, una fiel seguidora de Jesús en los momentos más difíciles. Resaltemos, estuvo en el juicio, estuvo al pie de la cruz y desde luego, por las costumbres judías, el primer día de la semana iba a llevar estas especies aromáticas que representaban en ese momento para ella el amor a su maestro. Pero, también fue la bendecida, llamémoslo así por Dios, de tener ese privilegio de ser la primera de ver al Señor resucitado. Otro punto es que no podemos negar que Dios le encomendó un mensaje para que fuera y le dijera a los apóstoles recalcando a Pedro como el líder, digamos, de la iglesia de Jerusalén para que diera la buena noticia y que fueran a Galilea, porque el Señor iría adelante de ellos. Importante en el ministerio de María Magdalena para nosotros hoy, si hacemos un examen de la fe, del amor, de la fidelidad, de la certeza que ella tenía de Jesús, es que ella obedeció, ella creció junto a su maestro en las enseñanzas y ella entendió lo que era la misión de Cristo y la resurrección. Esto nos hace falta mucho hoy. Obedecer la palabra de Dios, no la de los hombres. Crecer con la guía del Espíritu Santo y no con la guía de doctrinas, digamos que no son cardinales de la palabra de Dios. Y el entendimiento, entender que nosotros solo somos salvos por el misterio de Cristo. Importante y algo vital, ella fue una vital artífice del ministerio de Jesús en toda parte. Nosotros vemos unos hechos de que ella estaba ahí trascendentales. El texto no lo dice, pero podemos deducir que ella iba siempre al pie de él, así como lo hicieron sus apóstoles elegidos. Y por último, para una enseñanza, la igualdad que Jesús veía tanto en la mujer y en el hombre para la salvación. Es posible que las mismas leyes de la época y las leyes de la historia marginen a la mujer, pero ante Dios, tanto la mujer como el hombre, iguales a cumplir ministerios en las cuales están muy claros en la palabra de Dios. Dios, el ejemplo de María Magdalena, debe renacer en nosotros. Y me adhiero a las palabras de Delson, en lugar de ensalzar el personaje, porque nosotros, como una vez nos enseñó el pastor Guillermo, lo único que llevamos para nuestras salvaciones, todos los pecados que nosotros tenemos, Dios, en su gracia infinita, la eligió a ella, bendecida, cumplió su misión, y lo hizo hasta final de sus días, según la historia. Ella muere en Éfeso, compartió muchos años con el apóstol Juan. Dios los bendiga.